¡Cautil! 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 Nos encontramos en las alturas de la cordillera negra en Ancash, Merced, perteneciente a la comunidad campesina de Ecash. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en las alturas del departamento de Ancash, casi más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, vamos a hacer partícipes en la comunidad campesina de Ecash, que es el mercado de las ovejas. Ovejas tierras, no pequeñas. Pero bueno, acompáñenos a esta aventura. Aquí como pueden observar, la gente se está reuniendo. A muy tempranas horas de la mañana, los comuneros de los 34 sectores se van reuniendo para elaborar el día de hoy. Entre ellos solamente son partícipes el presidente y el secretario. Y luego de ello nos fuimos a desayunar, cachanga y su avena. Muy sabroso. Luego de desayunar, cada comunero hacía cola para poder recibir la coca. Ya nos estamos haciendo chicos. ¡Cautil! 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 Luego de casi una hora de viaje, nos encontramos un rebaño de ovejas. Que calculando, tiene un aproximado de 1.200 a 1.500 ovejas, excluyendo a las crías. Bueno chicos, seguimos caminando. Miren chicos, atrás también ahí. Siguien viniendo las personas. Y acá adelante, también. Vamos a ir hasta la punta. Ya vamos a caminar en una próxima de una hora seguramente. Chicos, algunos ya llegaron. Algunos están descansando en la punta ya. Chicos, como pueden ver, llegamos a la granja. No sé, hay cantidad de días. ...con frutas, todo tiene su cría. Todos los frutas. No, chicas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bien chicos, como pueden ver la gente se viene dormiendo ahí en las rocas, la gente para que puedan hacer el marcado. Bueno amigos, nos encontramos acá con uno de los pastores de acá, de la comunidad de Ekash, acá con el maestro. ¿Cuál es su nombre maestro? Mendoza Chacu Víctor. Ahí está, él es el encargado de acá, de esta pequeña granja de ovejas, estamos acá visitándole con toda la comunidad de Ekash. A ver maestro, ¿cuántas ovejas más o menos, un aproximado ahí en este corralón? Ahorita este mar, ahorita tenemos mil doscientos treinta. ¿Mil doscientos treinta? ¿Mil doscientos treinta? Pero la cría es todavía que la cría. Ah, aparte. ¿Aún no se cuenta las crías todavía? Unos doscientos, ya hombre. Ah, el día de hoy, el día de hoy vamos a contar las crías, hoy es la marcación, ¿no? Acá con toda la comunidad de Ekash. Acá. ¿Cuántos años ya viene pasteando la oveja maestro? Acá con toda la comunidad de Ekash. Ah, ya, muy bien. Muy bien, muy bien amigos, ya vieron cómo acá el maestro viene trabajando muchos años acá, ¿no? Acá en el cerro, ¿no? Ahí vive con su familia, ahí acostaba hasta con su familia. Y bueno, pues realmente es muy valiente de su parte de ellos, ¿no? Aparte de eso es su trabajo de ellos, de día a día. Es chicote, es chicote, ¿cómo luces maestrito? Es... Es... Nos hizo una demostración cómo se hacía sonar a este chicote, que está hecho a base de cuero de vaca. El señor Víctor, mientras charlábamos, nos contaba que un zorro había matado a su lado. La señalización de los corderillos se hace de la siguiente manera. Se calienta una tijera casera hecho a base de fierro a fuego muy alto, luego de ello se procede a cortar la cola. Queremos dejar en claro que los corderillos no quedan desangrando, es por ello que usan los fierros calientes para que puedan cauterizar la herida. Es la costumbre que ellos realizan cada año. Una vez culminada la labor, un contador empieza a contar las colas de los corderillos, para así saber cuántas crías tuvieron este año. A continuación se hace el contado de las madres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al culminar la jornada nació un nuevo corderillo. ¡Suscríbete al canal!